No digas mamadas Mary Jane Vamos a hacer un video si te ríes pierdes, vamos a empezar primero con el Bryan y el Jonathan A ver ya, a ver ya, a ver ya El Bryan y ya este vamos a empezar a reproducir los videos acá en Youtube para ver este quien se ríe primero y a ver quien se escupe leche Leche, escupe leche Hoy vamos a empezar Corte No Biasi 5 minutos ¡Suscríbete al canal! 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 2 3 2 4 5 6 6 8 9 11 12 13 ¡Dicclado! ¿Los 3iezas a quién? ¿Qué te vio? ¿Qué te vio? ¡Has tenido la vida! Te vio, me tiras a... ¡Te... ¡Apá! ¡Apá! No, 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 no. No, 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 no. Es que no se puede, ¿la sabes que todo da a guisa con la leche en la boca? Ahora entiendo, desde los videos no sé cómo se lo creen. Pobre cosita fea. Mis ojos, mis ojos. ¡Suscríbete al canal! Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? No hay nada de malo, ¿no? No hay nada de malo, ¿no? oh ¿Qué? ¡Hits, Hits, 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 Hits! ¡Ah! No se toma nada a serio Bueno Amanda acá dejamos el video del día de hoy Es que la verdad si está un poco complicado Pensamos que no nos iba a dar gracias Pero desde que das el primer trago no se de la cara de este amigo Y pues aquí dejamos un nuevo video Acá nos acompañan John y Brian Y espero que nos acompañe en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!